Buenas noches, Enrique Bumburi, cantante y líder de Héroes del Silencio. Estamos en los Camerinos de la Colum. Justo hace cinco minutos acaba de terminar el concierto. ¿Qué tal este paso por Madrid en este final de gira que estáis haciendo por diversas ciudades españolas? Es muy bien. Bueno, la gente en Madrid siempre nos trata muy bien. Es un placer venir a tocar aquí porque sabemos que hay un público incondicional que recibe las canciones y los conciertos de una forma asombrosa. Desde luego se sabían todo. A nosotros nos encanta que a los españoles nos hayáis dejado para el final porque el final siempre lo del postre es siempre lo mejor. Pero empezasteis en octubre una gira en Alemania con un éxito impresionante. Creo que es el único grupo nacional que sale en canales de televisión musicales y que prácticamente ha batido récords de público y de ventas de discos por toda Europa. ¿Y qué tiene Héroes del Silencio? Pues no sé. Yo qué sé. Realmente nosotros hacemos música que sentimos y en el escenario pues nos lo pasamos bien e intentamos transmitir ese sentimiento positivo hacia la gente y supongo que eso lo notarán. Pero... ¿Vosotros habéis triunfado en Europa y tal? Tenéis visto en Europa, pero especialmente en Alemania. ¿Qué tiene que ver el público alemán con el español? No especialmente. Especialmente en Alemania es lo que dice la prensa aquí en España. Pero porque hay que tener en cuenta siempre el tamaño del país. Y Alemania es un país muchísimo más grande que Suiza, por ejemplo. Sin embargo, pues el disco de oro lo hemos conseguido en ambos países. No sé, por poner un tipo de medida. En Italia también ha funcionado muy bien. En Luxemburgo hemos ido por primera vez. Y de repente nos hemos dado una sorpresa este año que estaba lleno el recinto y la gente no se graba muy bien. Creo que ha sido en Europa. Creo que se nota también que ahí pues la MTV está apoyando al grupo y que ya no salgo exclusivamente de un país. Que la EMI también pues se ha dado cuenta que supongo que puede sacar pasta o algo así. ¿Estáis sacando pasta ahora, no? ¿Nosotros? Pues no sé, supongo que sí. Bueno, supongo que con tantas copias recibidas, 500.000 creo, ¿no? Sí, de este disco sí, 500.000. Pero, bueno, no sé, todavía no se han llegado los royalties. Pero ¿cómo ha conseguido Héroes del Silencio salir al extranjero en esta macrogira europea y en unas próximas giras, creo que sudamericana y por algunas universidades estadounidenses? ¿Cómo lo ha conseguido Héroes del Silencio? ¿Por qué héroes y no otros? Mira, yo te digo una cosa. Todo el mundo, todos los grupos españoles que vendan un mínimo de copias y que sean medianamente conocidos en España pueden ir a tocar a París, a Berlín, a capitales europeas y llenar, aunque sea de inmigrantes, en salas de mil personas. Todo el mundo lo puede hacer. Eso es un primer paso. Luego hay que ir convenciendo a la gente del lugar y que hay que ir tocando en sitios donde no te van a pagar, por supuesto, donde seguramente al principio tienes que ponerlas. Y es una apuesta de futuro. Nosotros la hicimos, empezamos hace cuatro años, en el 89, a salir a Europa cuando nadie se lo creía y se nos reían. En fin, yo creo que es una apuesta y un riesgo que hay que adoptar. No sé, nosotros lo hicimos, yo se lo recomiendo a la gente, principalmente porque es una cura de humildad. Muchos grupos se piensan que por el hecho de vender cien mil copias aquí en España son rock and roll stars y de verdad es para darles una bofetada. Y después de este camino del exceso, que yo me pregunto por qué ese título. Adivínalo. Porque hay mucho exceso en todos vosotros. Lo ha habido, bueno, esta gira tampoco ha sido tan excesiva al nivel de juergas como otras anteriores, ¿no? Pero nos gusta excedernos también de vez en cuando, cuando tenemos nuestro tiempo libre. Pero a mí me da la sensación aquí en España y con este LP, con el espíritu del vino, de que Héroes de Silencio es un grupo que, no sé, que proclama mucho o que se basa mucho en la rebeldía, en la revolución, en un poco rebelarse contra todo, contra valores que precisamente no existen hoy en día en esta sociedad, ¿no? Es que quizás me gustaría llamar un poco la atención sobre lo que ha dejado de existir, lo que mucha gente creyó que iba a ocurrir en España con la transición y con la democracia, y que no ha existido. Existió durante una temporada ese país de las libertades. España es diferente que tanto se ha dicho durante tanto tiempo. Está empezando a dejar de serlo. por la puta Comunidad Económica Europea. Porque, no sé, a lo mejor el Partido Socialista prefiere estar dentro de la Comunidad Europea, pero yo sinceramente pienso que es mucho más divertido y mucho mejor ser como éramos, como somos los españoles, y no imitar a los alemanes, que son, pues, lo siento, pero son bastante cabezas cuadradas. Y creo que estamos aprendiendo los errores y no las virtudes. De todas maneras, Enrique, te sacamos un poco en el gurú, en el norte de guía espiritual de una parte de la juventud española. Bueno, con tus mensajes, con tus poses, tus formas, actitudes. A mí me recuerda a los Doors, de alguna manera. Si es que hay alguno, es piensa por ti mismo. No te dejes guiar por la prensa, ni por los medios de comunicación, ni por la política. Deja, opina libremente. Sé libre. ¿Qué es lo que nos están quitando? La libertad individual. Nos prohíben tomar lo que nos dé la gana, emborracharnos. Que si la ruta del bacalao, con lo poco que me gusta el bacalao, estoy a favor del bacalao. Me parece cojonudo que la gente haga lo que le pase por los cojones. Y no vamos... Yo, por lo menos, no voy a consumirlo. El más pregón es el consumo de drogas. Tú sabes que si estuviera corcuera, podría haber entrado y traído a tus esposas a llevarte. Aquí estoy. Aquí estoy. Eres un rebelde y yo sigo insistiendo en que me recuerdas mucho... Yo no los conocí ni vivía aquella época, pero me imagino que Jim Morrison sería una parte de ti, ¿no? Bueno, no me gustan las comparaciones, pero prefiero que me comparen con Jim Morrison son que con... Yo qué sé, con No me pises que llevo chanclas. ¿Pero piensas en él de vez en cuando o no? No, alguna vez, de repente, en alguna cinta sale alguna canción. De alguna manera, no puedes negar que hay un precio evidente sobre todo en los temas, la forma de estar en el escenario, esos contraluces, esa forma de estar y esa provocación al público que también te gusta a ti. Y además, Otis, no te estarán dos preguntas. ¿Qué tienen los dos? Y Morrison, ¿qué grupos tan dispares? Españoles, como pues en los rebeldes que hacen rock and roll absolutamente limpio, tal no sé qué, ir en el silencio y los dos homenajear a los dos. ¿Por qué hay un homenaje ahí? Bueno, a mí me gusta mucho cierta música de los 70, pero no es mi única influencia. En definitiva, me gusta el rock en general. No sé, tampoco veo a los dos como un grupo que tengamos demasiado abanderado. Yo creo que en nuestros discos no se nota demasiado. Más bien, yo diría que no se nota nada. Pero en directo, sí. En directo. Quizás algún ambiente, pero no es demasiado. ¿Y cuáles son las influencias de Héroes de Silencio a través de Enrique Bumburi? David Bowie, Frank Sinatra y Elvis Presley. Una versión de Heroes de Bowie. Pues la hicimos hace tiempo. Hace mucho tiempo la hacíamos en el local, no le hemos llegado a tocar en directo. Un día caerá. Suerte, héroes, y esperamos que volváis sanos y salvos de esta gira sudamericana y norteamericana. Espero que sea todo un éxito, la verdad. Muchas gracias. Ojalá volvamos. En Antena 3, la noche más joven. La particular visión de Enrique Bumburi, el líder de los Héroes del Silencio, nuestro quizá grupo más internacional del momento. En esa entrevista realizada hace unos días por Don Detritus y Bárbara Balsera. Dos y treinta y seis minutos de la madrugada.